Hola amigos, hoy os traigo un ritual maravilloso para hacer que esa persona amada que se ha separado de nosotros por un motivo u otro, vuelva a nosotros arrastrándose, ¿de acuerdo? Que vuelva como una serpiente, arrastrándose y pidiéndonos perdón por todo el mal que nos ha hecho, por todo el daño que nos ha hecho, por haberse ido con otra persona, por haberse separado, por habernos dejado solos. Antes de empezar, quería haceros una pequeña aclaración. En un vídeo pasado dije que yo no tengo Facebook, no tengo WhatsApp, que solo utilizo este canal, el de María Fernández Fernández y el Hotmail. Vamos a ver, eso es cierto, es verdad que sí tengo WhatsApp, pero nunca lo doy así libremente. Uso el WhatsApp solo para la gente que ya me ha escrito a Hotmail, que ya hemos hablado a través de Hotmail y que pasamos un paso más adelante y que vamos a trabajar juntos, que les voy a hacer un trabajo o les voy a hacer una consulta. Ahora, en este caso ya doy mi número de WhatsApp, ¿de acuerdo? Porque es verdad que al yo decir que no tenía WhatsApp, algunos amigos me han dicho, pero María, si conmigo comunicas por WhatsApp, sí, es cierto. Pero antes, la primera manera de contactarme es escribiéndome a ff-maria.hotmail.com. Una vez aclarado esto, podemos empezar con el ritual. Es un ritual sencillo, pero en el que vamos a necesitar un ingrediente especial que ahora os diré, que es el que le va a dar potencia a este amarre, ¿de acuerdo? Es sencillo, pero yo os aseguro que es muy efectivo. Es bastante rápido. Me solís preguntar, ¿pero en cuánto tiempo? Bueno, eso es que va a depender de muchas cosas. Depende de las circunstancias, de la historia de la pareja. Depende de cómo hagáis el ritual, si lo hacéis con más o menos fe, con más o menos fuerza. Depende de todo, de las energías, de las lunas, del momento del día. Este ritual más o menos tarda entre 7 y 14 días en hacer efecto. Lo podéis hacer cualquier día de la semana. No necesita lunas, pero como siempre digo, para los amarres, para los endulzamientos, para los hechizos de amor, mejor hacerlo con luna creciente, ¿de acuerdo? Y si lo hacéis en luna menguante no pasa nada, quizá tarda un poquito más. En hacer efecto quizá le tenéis que poner un poquito más de fuerza al hacerlo, pero va a funcionar de todas maneras. Es muy, muy, muy efectivo. Luego, empezamos. ¿Qué vais a necesitar? Lo primero, una vela blanca. La vela blanca, que aunque sea un hechizo de amor, no la necesitamos roja, la necesitamos blanca, que es neutra, que es pura, porque como va a haber elementos fuertes en este hechizo, no le vamos a poner una vela roja porque sería como fuerza con fuerza, ¿no? Vamos a poner una vela blanca, que es más suave, pero que es como un imán de la energía. Entonces va a atrapar todas vuestras energías para hacer que este hechizo funcione. Vamos a necesitar un alfiler. Yo en este caso tengo un alfiler de cabezal. Es rojo, pero podría ser de cualquier otro color o sin cabezal o una aguja de coser. Y si no tenéis, podéis utilizar un palillo de madera, ¿vale? Porque es para grabar el nombre. El nombre lo vamos a grabar de la mecha, que es donde se enciende la vela, hacia la base, que es donde se apoya la vela, ¿de acuerdo? Vamos a grabar el nombre y apellidos de la persona que queremos que regrese, que vuelva arrastrado o arrastrada, que nos pida perdón. Este es un ritual que se puede hacer de mujer a hombre, de hombre a mujer, de mujer a mujer y de hombre a hombre, ¿de acuerdo? Cogeis el alfiler, aguja o palillo y grabáis el nombre. Lo grabáis bien, que quede bien marcado, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Por ejemplo, Luis Pérez Pérez, ¿vale? Ya os digo, de la mecha hacia la base. Me vais a decir, ¿y si no tengo los dos apellidos? Bueno, si tenéis uno, podéis poner el nombre y el apellido. Si tenéis el apodo, bueno, intentarlo con el apodo. Intentar poner la mayor información posible que tengáis de esa persona. Si tenéis la fecha de nacimiento, también la ponéis. Entonces ponéis el nombre y el apellido y seguidamente la fecha de nacimiento o el horóscopo. ¿De acuerdo? Lo que más, lo que sepáis de esa persona lo ponéis. De la mecha hacia la base. Muy bien. Una vez que lo tenéis, vamos a consagrar la vela unos minutos. La ponemos en un bol. Tiene que ser un bol, ¿vale? No un plato. Ahora os explicaré por qué. Puede ser de cristal, puede ser de barro, puede ser de porcelana. Intentad que no sea de plástico, ¿vale? En los rituales mágicos el plástico hay que evitarlo lo más posible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se consagra la vela? Muy fácil. Ya os lo he explicado varias veces. Ponemos las manos alrededor de la vela, sin tocarla. Cerramos los ojos y nos concentramos en lo que queremos. ¿Qué queremos obtener con este ritual? Queremos que fulanito de tal o fulanita de cual vuelva a nosotros arrastrándose, que nos pida perdón por todo el daño que nos ha hecho, que nos ame con pasión, que nos respete, que no se vuelva a ir de nuestro lado. Todo, 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 todo lo que queréis obtener con este ritual lo pedís en vuestra mente, lo visualizáis. La visualización es muy importante en los rituales mágicos, ¿de acuerdo? Y pasáis toda vuestra energía a través de vuestras manos a la vela. Que casi la tiro. Así, ¿de acuerdo? Con un minuto o dos es suficiente. No hace falta más. Una vez que lo habéis ya consagrado la vela, vamos a coger un poquito de miel, ¿de acuerdo? Miel de flores, miel de abejas. Y con el dedo, donde habéis marcado el nombre de la persona que queréis atraer, vamos a untar la vela, ¿vale? La untáis. No pongáis mucha, porque luego le cuesta, le cuesta prender a la vela, ¿vale? Y untamos bien toda la vela. Le vais dando vueltas, es muy pringoso, ¿vale? Así que, untáis suficiente para que haya, ¿veis? Así en toda la vela, pero tampoco os paséis. O sea, tampoco pongáis muchísimo, porque si no, luego la vela no prende. Bueno. ¿Cuándo ya habéis hecho todo? Yo siempre os digo, aprovechar estos pasos, que son un poco más lentos, y de concentración, para ir pensando en la persona que queréis atraer, pensar lo que queréis. Hacer este ritual y todos, con mucha fe. Si lo hacéis diciendo, ah, voy a probar a ver si funciona, ya os lo digo yo, que no va a funcionar, ¿vale? Tenéis que hacerlo sabiendo que va a funcionar. Lo más importante de los rituales es vuestra energía, la energía de la persona que lo hace. Vuestra energía y vuestra fe, eso es lo más importante, mucho más que las lunas, mucho más que los ingredientes, mucho más que todo eso, porque, como se dice, la fe mueve montañas, y es cierto. Pero tenéis que hacerlo tranquilos, tenéis que hacerlo sin estar desesperados. La desesperación es muy mala a la hora de hacer rituales de amor, ¿de acuerdo? Entonces, encontrar un momento en el que os tranquilicéis, podéis hacer un poco de meditación, antes del ritual, un poco de yoga para los que hagan yoga, sino simplemente tranquilizaros, respirar profundamente, elegís un momento del día en el que estéis tranquilos, en el que sepáis que nadie os va a molestar, y lo hacéis, ¿vale? Muy bien, una vez que hemos hecho este paso, viene el ingrediente secreto, vamos a llamarlo así, de este ritual. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es nuestra orina, ¿vale? Tiene que ser la primera orina de la mañana, no valen las otras del día, tiene que ser la primera, lo que sí que podéis hacer es recogerla por la mañana en un botecito, lo cerráis y lo guardáis hasta el momento que vayáis a hacer el ritual, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser la primera orina de la mañana. Por eso os decía que necesitamos un bol, porque vamos a echar un poquito de orina en la base de la vela, ¿vale? Un poquito tampoco hace falta, hace falta mucho. Con este poquito es suficiente. Lo veis, ¿verdad? Muy bien, hemos echado la orina, y ahora encima de la orina vamos a echar un poquito de azúcar. Podéis utilizar azúcar blanca o azúcar morena, cualquiera de las dos. Echéis así encima de la orina, que el azúcar absorba completamente la orina, ¿vale? Con cuidado porque la vela no está pegada y se puede caer. Entonces intentad que no se caiga. Ya veis que el azúcar va absorbiendo la orina. Muy bien, así por todos los lados. Vale, y una vez que ya hemos echado todo el azúcar, ¿veis? Ya lo ha absorbido. Bueno, tenéis que esperar un poquito porque va absorbiendo poco a poco, ¿vale? Bueno, ya termino esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a encender la vela. La vela, como siempre os digo, se enciende con cerillas de madera, ¿de acuerdo? Nunca, nunca, nunca con mechero. Lo encendemos. No soplamos, sino que movemos. Y esta vela tiene que consumirse completamente, ¿de acuerdo? No se va a apagar. Que me decís que lo habéis hecho por la noche y os tenéis que acostar, pues evidentemente no podéis dejar la vela encendida si no se ha consumido. Entonces, en este caso, con dos dedos la apagáis, así, nunca soplando. Y al día siguiente, cuando podáis, la volvéis a encender. Pero la vela tiene que consumirse completamente. Por eso yo os aconsejo este tipo de velas que son más rápidas de consumirse que un velón. Un velón, los gordos, aunque sea chiquitito, tarda varios días y no merece la pena. Con este tipo de vela es lo más rápido y lo más fácil. Una vez que se haya consumido toda la vela, se nos va a quedar mezclada la cera de la vela con el azúcar y la orina, ¿de acuerdo? Vamos a coger el bol y tal cual lo vamos a esconder en un sitio de nuestra casa, ¿vale? Tiene que ser dentro de nuestra casa. Puede ser en un armario, puede ser debajo de la cama, puede ser en lo alto de un armario, en una estantería. O sea, donde queráis, menos en el baño. En el baño no se puede guardar, ¿vale? Y lo vais a guardar hasta que haga efecto. Yo ya os he dicho al principio que esto va a hacer efecto entre unos 7 y 14 días, más o menos. Más o menos. No os desesperéis. Si llega el 14º día y no habéis visto un efecto, esperar unos días más. Incluso hasta 21 días es todavía un tiempo razonable, ¿de acuerdo? Y una vez que esto haya hecho efecto, que veáis que esa persona ha vuelto a vosotros. Os ha llamado después de mucho tiempo. Os ha escrito un mensaje. Eso ya es una señal de que está haciendo efecto el amarre, ¿vale? Cuando ya veáis eso, cogéis todo, el bol incluido y todos los restos, y lo tiráis a la basura fuera de casa. No dentro de casa. Lo cogéis, lo metéis en una bolsita y os vais a caminar. Y en cualquier papelera que veáis fuera de casa, cuanto más lejos mejor, lo tiráis. Yo os aseguro que si hacéis este amarre, tal y como yo os lo he explicado, con tranquilidad y fe, os va a funcionar muy, muy, muy rápidamente. Dejadme los comentarios si os ha funcionado, si no, si tenéis dudas, y yo intentaré contestaros lo antes posible. Mucha suerte, amigos.